¡Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Piedad de nosotros, de nosotros en piedad! ¡Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Por vero de Dios que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, de nosotros en piedad En piedad de nosotros, de nosotros en piedad Por vero de Dios que quitas el pecado del mundo Por vero de Dios que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, en nosotros, en piedad, en piedad de nosotros y danos la paz.